Sí, hoy tenemos el gusto que nos acompañan las compañeras del Consejo Nacional de las Mujeres en el marco del mes de junio, que nosotros tenemos el Ni Una Menos y bueno, desde la agenda del Consejo de la Mujer habíamos planificado una capacitación la solicitamos al Consejo Nacional de las Mujeres, así que vinieron las chicas a acompañarnos y a dictar la doctora y la psicóloga que son miembros de los equipos del Consejo de Capacitación así que bueno, agradecidas al Consejo Nacional que nos vinieron a visitar y bueno, nosotros siempre trabajando con la cuestión de, construyendo digamos una mayor sensibilidad en género para la comunidad y trabajando también sobre la violencia ¿Cuáles son los temas que se están abordando en las capacitaciones? Hola, ¿qué tal? Buen día Sí, los temas en realidad estamos trabajando acá el tema de sensibilización, género y también vamos a trabajar mañana la Ley 26485, que es la Ley Nacional de Protección a Mujeres en situación de violencia y también intersectorialidad porque es fundamental el trabajo intersectorial sobre todas las cosas eso es un compromiso que tenemos entre todos cada uno desde el lugar que le toca trabajar, le toca abordar la violencia es importante que pueda tener una mirada distinta para que no se produzcan las re-victimizaciones de las mujeres, hay muchas cosas en las cuales tenemos que ir trabajando diariamente y que vamos aprendiendo inclusive nosotros y nosotras desde el lugar que nos toca visitar desde los distintos lugares del país, porque cada territorio es distinto entonces al ser cada territorio distinto también las herramientas con las cuales contamos es distinta por eso quiero agradecerle muchísimo hoy a Pilar la posibilidad que nos dio de las jornadas de hoy y mañana de participar de este lindo lugar, de esta linda municipalidad y poder expresar lo que nosotros vamos llevando por todo el país que es esto, basta contra la violencia, basta contra los femicidios y para eso tenemos que estar comprometidos y sensibilizados todos para que cada vez tengamos mayores posibilidades y mayores herramientas de abordar estos temas Ustedes brindan las herramientas, pero ¿cuáles son las barreras que encuentran a la hora de llevar adelante esta sensibilización? Muchísimas, principalmente tiene que ver con lo cultural que nos viene atravesando a todos y a cada uno de nosotros como miembros de la sociedad hay muchas limitaciones respecto al poder judicial hay muchas limitaciones por el no conocimiento mismo muchas veces quieren ayudar y al no tener las herramientas necesarias o también el tema de la territorialidad, la imposibilidad de la mujer de acercarse a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer o no contar con la información adecuada muchas veces son limitaciones y se nos escapan de las manos la posibilidad de ayudarla en esa primera intervención y a veces no vuelven entonces hay que estar súper alerta en todas esas cuestiones para poder ayudarla y hacer un buen trabajo para ellas y también para todos nosotros En cuanto a las leyes que sancionan o que castigan vamos a decirlo así a los violentos o a los autores de los casos de femicidio y demás ¿creen que hay que profundizar o hacer más duras esas leyes contra los femicidas, contra los violentos? Mira, en realidad desde el Consejo Nacional de las Mujeres hay un área específica que lo que se está haciendo, se está trabajando y lo más importante es la capacitación respecto a cómo formar leyes con perspectiva de género yo creo que eso es fundamental poder tener leyes que tengan perspectiva de género y que puedan contemplar eso porque si no hay un cambio desde ahí difícilmente podamos salir de toda esta situación Lo que me interesa siempre remarcar también es que la violencia de género no es solo la violencia física son muchos los tipos de violencia Exactamente, nosotros en el Consejo trabajamos siempre para visibilizar que la violencia de género puede ser tanto simbólica que tiene que ver con lo cultural psicológica, con maltratos básicos del micromachismo que es una de las características básicas de nuestra cultura que son pequeños maltratos que no los percibimos como tales y que se pasan cotidianamente y que lo naturalizamos también está la violencia obstétrica que es cuando se vulneran los derechos de la mujer en el pre, durante y después del parto y la violencia institucional que es la revictimización como hablaba mi compañera Gabriela que tiene que ver tanto por la gente del Estado como por otras personas o NG que trabajen con las mujeres en situación de violencia Lo importante también es que la víctima no tiene que tener vergüenza de su situación No, justamente estas capacitaciones que vamos armando trabajamos que estos mitos que hay alrededor de la violencia de género sobre la culpabilidad de la víctima que muchas veces en los medios se remarca qué es lo que hizo la mujer en vez de qué es lo que el agresor está haciendo y siempre animando a las mujeres a que se puedan empoderar damos herramientas para que ellas puedan empoderarse y salir de la violencia y poder vivir en una situación sin violencia La mujer nunca es la culpable digamos, de ese golpe es siempre víctima, ¿no? La mujer nunca es culpable la mujer, además de ser víctima es una mujer que también tiene herramientas para sobrellevar esa situación y salir adelante a veces solamente falta un poco de apoyo y acompañamiento por parte de las instituciones y la comunidad porque el problema de la violencia de género es un problema de todas y de todos entonces es muy importante no pensar en la mujer solo como víctima y no pensar que es culpable de la situación y no pensar en la mujer